Oigan bien lo que les voy a decir. Este programa Meren Salsa, que cumplió 25 años en el aire el pasado 1 de diciembre del año 2020, hoy finaliza sus transmisiones a través de esta emisora Dominicana FM. Hoy es el último programa de Meren Salsa que hacemos, por eso vinimos en vivo a la cabina de Dominicana FM que teníamos durante todo el año pasado, sin venir aquí a la transmisión de Dominicana FM y lo hacíamos en nuestra casa con nuestra emisora de internet, Meren Salsa RD. Y pues debido a la pandemia estábamos tratando de protegernos y proteger a la familia y proteger a toda la gente que forma parte de este equipo Meren Salsa. El pasado mes de noviembre la dirección de esta emisora, Dominicana FM, nos envió una correspondencia invitándonos a pasar por aquí para discutir el contrato. Yo acepté con muchísimo gusto venir a discutir el contrato, pero nunca me recibieron. Y entonces solicité formalmente una cita con el director general, el señor Nelson Marte, es el director general de RTVE Dominicano, lo que se llama CERTV. Y hasta el día de hoy, 30 de enero, no me ha recibido. Logré una llamada telefónica con él porque conseguí su número y tomó la llamada porque no sabía que era yo, o sea, no conocía mi número. Y me lo dijo así mismo, yo recibo todas las llamadas, yo cogí esta llamada, yo no sabía que era tú y la tomé. Pero yo voy para una reunión, es lo que me contestó. Le dije, no hay problema, yo llamo y lo visito para eso. Bueno, pues he hablado con su secretaria en varias ocasiones y siempre me prometen devolverme la llamada para la cita y nunca llegó esa llamada. La correspondencia decía que era para venir a discutir la renovación del contrato como se ha hecho durante 25 años y como se hacen los contratos que son generalmente por un año debido a que no se sabe nunca si la administración que está y que firma los contratos pues va a estar ahí para uno volver a firmar. De todos modos, señores, yo quería decirles que este programa hoy es el último día. Ustedes nos han escuchado alegres porque eso es lo que nosotros hacemos. Darles alegría a toda la gente, a todo el pueblo, a los oyentes nacionales e internacionales. Nosotros tomamos la decisión entonces de que como no nos han contestado, nos han maltratado y se convierte casi en una retaliación política esta actitud del señor director. Nosotros decidimos ya, bueno, no podemos venir la próxima semana porque no tenemos un contrato para venir. O sea, no hemos tenido el derecho de volver el próximo sábado. Y como nuestro contrato se vence el día primero, que es el próximo lunes, bueno, pues estamos hoy despidiendo nuestro programa y yo creo que esto es un mal que le están haciendo a la emisora Dominicana FM y también al público oyente de la República Dominicana porque de los pocos programas que se pueden escuchar en familia, sin ofensas, sin malas palabras, sin ninguna actitud negativa hacia el oyente, es este programa Meren Salsa. Se llama Meren Salsa porque lo que tocamos es Salsa y Merengue, donde los artistas dominicanos tienen la prioridad. Aquí los artistas dominicanos vienen cuando lo desean, los entrevistamos, les tocamos sus temas. A veces son tantos artistas y tanta música que no nos da tiempo, pero es un espacio de cinco horas que podemos hacer mucho por el artista dominicano. Bueno, nosotros como profesionales del micrófono, yo voy a hablar en primera persona, yo Rubén Darío Aponte, voy a cumplir el próximo día, primero de noviembre, 50 años en la radio, o sea de graduado de locutor. 50 años me gradué en la Escuela Nacional de Locución, el primero de noviembre de 1971, en la Escuela del Profesor Otto Rivera, que ahora se llama Profesor Otto Rivera, pero en esa ocasión nada más se llamaba Escuela Nacional de Locución. Pido a todos los oyentes de Meren Salsa que se mantengan atentos porque en cualquier momento les avisamos en qué otra emisora vamos a pasar nuestro programa y queremos agradecer también a todos los comerciantes, patrocinadores, a toda la gente que se ha convertido, porque oigan esto señores, los oyentes de Meren Salsa son una familia, los oyentes se han convertido en una familia y por eso el respeto, el cariño y como siempre hacemos, la alegría con Alexi Barrera, Rami Mota, Juan Gómez, Rubéncito, todo lo que son, que trabajan con nosotros en este programa. Y al igual al maestro Miki, que también hace de vez en cuando el cronista deportivo y a toda la gente que viene aquí. Por eso hoy yo quería agradecerles a todas esas personas, me disculpan que estoy un poco ronco porque como comenzamos con tanta bulla y tanta alegría, este momento es un poquito más difícil, pero les agradezco muchísimo a mis colaboradores que están aquí y al público que recuerde que este programa se hace para ellos y que nosotros estaremos muy pronto en otra emisora haciendo el programa de los sábados, que es el programa de todos. Alexis. Aquí yo me he formado. Yo vine una vez, estaba una persona haciendo algo aquí en un programa de al lado de aquí y yo me quedé en la emisora. Yo de Rubén Darío Aponte he recibido el mejor trato que se le da a un ser humano. Nunca ha autocolizado mi trabajo y nunca me ha dicho a mí que haga. Me ha dado la oportunidad de desarrollarme. Yo me desarrollé aquí. Yo agradezco a Rubén Darío Aponte la oportunidad que me dio. Si yo soy hoy Alexis Nemia Barrera Corporán, se lo debo a mi papá Rubén Darío Aponte, que comenzó en la televisión con él en el Canal 19 y he seguido junto a Harry Ramírez y he seguido desarrollándome. Le agradezco Rubén. No sabía que pasaba esa circunstancia en la empresa. No sabía por qué no le renovaban el contrato. Eso es parte de la vida. La vida seguimos en el camino. Todos nos conocemos y los tiempos cambian. Tres, cuatro años, los tiempos van cambiando y mañana en la calle todos nos vemos. Y otra cosa Alexis, se han hecho muchos cambios aquí en Dominicana FM. Han perjudicado a muchos productores de programas y han colocado otros programas que tendrán que hacer un esfuerzo y a quienes yo les doy la bienvenida y les cedo el espacio, pero realmente tendrán que fajarse otros 25 años para lograr la audiencia que ha tenido este programa. Hay otra cosa también sumamente importante. Los productores nuevos que vienen no tienen la culpa. Ellos han logrado conseguir un espacio, posiblemente se lo han ofertado o tienen algún acuerdo, pero no tienen la culpa. La administración es la que no ha hecho como debe ser el contacto. No ha querido renovar. Definitivamente ellos no han querido renovar el contrato con nosotros porque ellos necesitan darle oportunidad a los compañeros de su partido. Yo lamento mucho que el presidente Luis Abinader tenga gente así colocada en diferentes administraciones de diferentes empresas que están eliminando a los trabajadores capacitados y a trabajadores que tienen muchos años sin tener nada que ver con política. Así que yo espero que el presidente Luis Abinader por lo menos le llame la atención a sus administradores aquí en Dominicana FM y en la CER TV, como se llama, porque han perjudicado a mucha gente, han hecho cambios innecesarios y no han apoyado a los que se quedan aquí. Así que yo le deseo suerte a los productores nuevos. Una pregunta, Rubén. Usted tiene aquí 25 años. Sí. ¿A usted le habían suspendido, le habían mandado un contrato para no renovarse alguna vez? El único día que yo he faltado en este programa es el Sábado Santo de todos los años. Porque ese día no hay programa. Ese día no hay programa, ni hay transmisiones. Así que es el único día que yo he faltado. Me dice el chinero de la esquina. Pero espérate, que he faltado, digo, he pasado todos los gobiernos y todas las administraciones. Aquí me trajo Jorge Rodríguez. Sí. Después de Jorge Rodríguez vino Héctor Olivo. Sí. Vino el caballo Pedro Cava. Sí. Vino el señor Nelson Marte, ese que está aquí, que me está sacando hoy. Estuvo aquí en el 2000, 2002. Vino el señor Ramón Colombo. Volvió, eh, volvió Héctor. Hablando de diferentes personas que son diferentes partidos. Todos los directores, claro. Todos los directores. Volvió Héctor, ¿verdad? Después vino otra vez el caballo Pedro Cava. Vino Juan de Lancer. ¿Eh? Vino, ¿quién más? Déjame ver. Así es lo que puedo recordar. Y el último fue Ramón Rí. Sí, el último fue Ramón Rí, que estuvo aquí cinco años. Y ese, a pesar de él, me dejó tranquilo aquí. Porque él también tenía otras ideas. Y él no quería sacarme, pero entendía que debía ser otro horario. Y a pesar de él, tuvo que quedarse conmigo aquí. Y al final entendió. Entonces, ahora llegó el señor Nelson Marte. Y no es a mí solamente, sino que a él, en toda la programación, ha hecho cambios. Ha puesto a gente en horarios que la gente no había pedido, ni nada de eso. Pero nada, gracias. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. El chinero de la esquina, que no tiene a veces ir a los medios de comunicación para hablar, me pregunta a mí, y me dice a mí ahora, ¿qué es un problema personal o político? Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque tampoco han contestado. O sea, el silencio se da como respuesta. Así que, muchísimas gracias a toda la gente. Y nosotros vamos a seguir el programa hasta las siete de la noche, que nos corresponde. Y ya lo saben los oyentes, que este es el último programa de aquí, de Dominicana FM y Meren Salsa, ¿ok? El último programa. Nosotros volveremos posiblemente ahora en el próximo mes de febrero. Y lo estaremos anunciando. Yo no tengo que anunciarlo. Ustedes solamente van a tener que buscar en la radio. Cuando escuchen mi voz, ahí está para ustedes, Rubén Darío Aponte. Rubén. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.